El jugador es Cofes. Este partido se estaba jugando en la pista Arancha Sánchez Vicario. Ahí está el tenis de potencia, de fuerza. Solo tiene 19. Eis de Venus, 40-0. Acaba de... Buen segundo. Qué profundidad en todos los tiros de Venus. Ventaja para la estadounidense. Witt, con el que pelotean en los entrenamientos. Y entrenan. Bueno, pues ha cerrado el punto ahí arriba en la red. Leibanova. Iguales. ¿Cómo le ha corrido? Esa derecha que además la ha puesto en la línea otra... El saque en el circuito femenino no es tan determinante y tan importante como en el masculino... de Grand Slam. Tiene unos brazos larguísimos. Tiene mucha envergadura. Es una... Qué buen tiro. Ceñidito ahí a la línea. Ahí dejando... Pues... Fea. Muy fea. Esta doble falta porque... Ex jugadora. Mónica Seles. Ex número del mundo. Ahí está la agresividad de Venus. Cero. Vaya revés. A dos manos. Reveja. Pues ahí... Se ha pasado un poquito Cleibanova. Bueno, 15-30. Tiró ahí muy profundo. Toma. Pues ahí no se ha esperado ni siquiera al segundo saque. Tiene mucha paciencia. Toma. Pues ahí se ha lanzado... Hacia la bola. Y ha soltado el... Uf, qué mala suerte ha tenido. La había engañado. La había engañado completamente. Veis. Eso es un ace. Por ahí pasa... Cerca de 15. Bueno, pues este ha sido... Más claro. 40-15. Pues es el segundo. Resto ganador. Otro. Madre mía. Es el tercero que le coloca. Y adiós. Pues se le ha ido el revés paralelo a Venus. Y ahí Cabiz baja. Se dirige hacia su banquillo porque acaba de perder este primer set. Se lo ha notado Clay Banova. 6-3. Urbés Domínguez. Se ha librado ahí de una doble falta. Y ahí consigue meter ese golpe ganador. ¡Qué bien! 30-40. 40-40. Se bien se defiende la rusa. Y también contraataca. Difícil recuperar esa bola. Bueno, yo no sé si la tenía que haber dejado pasar. La pista central de la caja mágica. Que se inaugura con este... Multa madrileña. Madrid Open. Ahora ha tenido suerte con... Rácil. Más jugadoras que el masculino. 6 de Venus. 64 jugadoras tiene el cuadro masculino. El femenino. Por los 60 jugadores del cuadro. Bueno, se ha sacado el cuerpo. Ahí se ha equivocado. Venus, pero... Ha ejecutado perfectamente. Luego esa difícil golea. Volvió a proclamar campeona del torneo londinense. Bueno, pues ha sido espectacular la jugada que acaba de realizar. Cleibano de break. Ha tenido miedo. Tenía mucho miedo en ese saque. Bueno, pues ahí puso esa bola en la T. y consiguió servir un... Un buen resto. Y bola la línea. Vamos a ver ese remate. Ya no había yo visto que no... que buena. ¡Qué bueno! los dos quieren ganar el punto y es para Cleivanova y es para la rusa, ya no pudo aguantar más Venus en el Madrid Open 0-15 y su torneo favorito pues no es este, lógicamente porque es la primera vez que lo juega, sino que es el Open de Australia, bueno que toque ha tenido salva la primera 15-40 sí señor ahí es una especie de paradinha bueno, ahí se ha equivocado levantando esa bola Cleivanova que toquecito ahí con Kikaricia muchos espectadores por cierto sí señor no, sí señora en este caso ahora sí se lo toman a broma no consigue acabar el punto Cleivanova lo intenta con la dejada ahí está la velocidad de Venus que ha llegado muy bien patinando eso no hay que protestarlo ha sido un resto a la línea vamos a esperar igual es que bien ha jugado este importante punto Cleivanova Venus 15-0 veis de Cleivanova 15 iguales no sé los kilos que va a perder en este partido 40-15 ahí mantiene la esperanza pues atención que esto puede acabar aquí de tenis en teledeporte se va se va esa bola de la rusa por lo tanto este segundo se lo ha adjudicado la americana también por 6-3 eso sí con más tiempo de de Cleivanova al saque bueno pues unas estadísticas de ahí no llega 0-15 veis de Cleivanova 40-15 30-15 0-0 viola una retirada que entrenó a su hija a los 9 años que bien jugado por Venus por Venus pues va a tirar a la otra línea o a contrapié ha preferido la otra línea y se ha equivocado porque Venus es una auténtica pantera capaz por lo tanto iguales era un punto importante y ahí se aferró la jugadora americana y la ventaja para Venus con fuerza con fuerza bueno juego para Venus en informática la otra hermana ha participado en la copa federación defendiendo a Rusia y ahí le ha pegado con todo el alma va a y ahí por fuerza ha ganado los puntos son rápidos a pesar de que esto es tierra batida 40-15 dos bolas para la rusa que dificultades ha tenido para empalar y ahí ya no llega revés impresionante ha pasado estas rondas ya no es posible lojos alas a a oj 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 Bueno pues este peloteo A palos ha sido 30 iguales Se jugó el resto Pues ahora el punto directo Ha sido el saque para Clivanova Pues sí, ahí está Poniendo otro saque directo Bueno pues se mantiene el punto Con esa gran defensa Clivanova Ahí a contrapié Si llegará a este punto Como sea la rusa Si no se va a poner muy nerviosa No lo ha ganado En blanco además Ahí le ha faltado A la rusa Le ha faltado Pues lo que Y ahora va por ella Claro Y ahora va por ella Y ahora va por ella Con esa furia Se adquieren los partidos Sí, ella juega muy bien Si hubiese jugado así Si hubiese jugado así en el Es que está a las puertas De su triunfo más importante Como profesional Ganar a la ex nulo del mundo Se están matando en este punto Y en la bola es a la línea La bola es a la línea Pero Aquí con saque Está en la red Y Venus no tiene ningún problema Para pasarla por arriba Otra vez en la red Y bueno Treinta iguales Se libró Se libró Y el mío también Pues ahí acaba el partido Ahí acaba el partido Ha conseguido cerrar En esa primera bola En ese primer match point Y por lo tanto Queda eliminada La otra Williams Por la joven jugadora rusa Por Clay Banova El resultado del partido Ha sido de 6-3 3-6 y 7-5 En 2 horas y 12 minutos Por la que no era favorita La rusa Clay Banova Ha pasado esta ronda Eliminando A la ex número uno del mundo A Venus William